Un nuevo escándalo persigue a uno de los conductores del programa Ventaneando y con esto no nos referimos a Pedrito Sola, sino al célebre Daniel Bisoño, quien despotricó en contra de Laura G. por supuestamente dejar sin chamba a una de sus compañeras, Raquel Vigorra. En la actualidad, el presentador Daniel Bisoño es uno de los periodistas más polémicos tras su forma de presentar la información sobre los famosos y los comentarios que en ocasiones lanza. A pesar de ser muy querido en la farándula por su forma de expresarse, Daniel Bisoño no escapa del escrutinio público y esta vez lo vincularon a la presentadora Laura G. Un video de HR Nota señaló que el percance se registró cuando en una entrevista, el periodista Daniel Bisoño arremetió en contra de Laura G. al referir que no tenía nada que hacer en TV Azteca, situación por la que su comadre Raquel Vigorra no pudo permanecer en la firma de la Jusco. Incluso, el portal de consulta refirió que Daniel Bisoño argumentó frente a Mara Patricia Castañeda que en ocasiones les llevan espejitos para que les den oro, visto como una indirecta a Laura G, aunque nada fue confirmado al 100%. Daniel Bisoño se preguntó qué hacía Laura G en TV Azteca, dejando mucho que desear en su labor como presentadora. Esto fue lo que dijo el conductor al respecto, la verdad es que deja mucho que desear, muchísimo, es bastante mala, además la gente no olvida y trae una historia amorosa que le dejó una terrible reputación cuando la cacharon a las afueras de una cabaña con el periodista Carlos Lourette de Mola. HR Nota subrayó que, al desplazar a Raquel Vigorra del Club de Eva para darle el lugar a Laura G, el presentador Daniel Bisoño quedó muy dolido con TV Azteca. Por el momento, Laura G no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, será ella quien desmienda o confirme lo presentado por algunos portales de noticias. Fotografía, YouTube con información de HR Notas y E-Consulta Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.